La chica que sigue pasando por el barrio, hola ¿Viste canción? ¡Sinternito de amor! ¡Pímalo! ¡Aquí finas producciones! ¡Buenosa! Y la tarde se va ocultando, la marchita que viene a mí no va Por eso es que me ríe a su nido, mi aida la brinco y el venta va ¡Ven como mi zona! Amor, senderito del alma ¡Muerte! Que vi, que sé mi corazón Sin ti, y he perdido una calma Senderito del alma, senderito de amor ¡Vaya! 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 Para Yoseli Yoseli Para Ibex Señorito de amor La gente de Fuente Nuevo La gente de Disco 1 ¡Buenosa! En el cuaringe del Arco ¡Selón! Amor que se me fue, porque el amor que me olvidó Por el mundo yo voy esperando Amorcito que te arruinará Amorcito que me perdió su nido, mi aida la brinco y el venta va Caminar, caminar, caminar Amorcito que me perdió su nido, mi aida la brinco y el venta va Amor, senderito del alma Que vive ese mi corazón Si, si, y he perdido la calma Semperito del alma, semperito de amor 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 ¡Eso! Semperito del alma, semperito de amor 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 ¡Suscríbete al canal!